y hoy nos encontramos acá en nuestra planta procesadora de abonos líquidos vemos por acá estamos incorporando las algas marinas que son muy buenas para las plantas y acá la cáscara de huevo para aportar con calcio a nuestro abono líquido así que ya sabes que las cáscaras de huevo son un nutriente esencial para las plantas por la alta cantidad de calcio sin embargo directamente las plantas las raíces de las plantas no lo pueden aprovechar tiene que pasar un proceso de hidrólisis así como el pescado las algas marinas para sacar todos los nutrientes y que sean disponibles para que la planta pueda absorber esto es un pequeño resumen de todo el proceso que pasa el famoso biofertilizante BioPlant Fish ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!